Hay Amores Aunque el tiempo nos tenga atrás Aunque sin ellos la vida sigan El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Música A mi madre yo le decía Júrame que no morirás Yo estaré a tu lado toda la vida El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Música Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien a quien amar Por más que ya lo estés Aunque no vuelvas más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar